Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Ya las empleadas domésticas estarán asentadas como trabajadoras. Formales. Formales, exactamente. Con seguro, un horario establecido. Vacaciones. Vacaciones y todo eso. Los mínimos que aquí abusan de los sueldos de las empleadas. Las damas que trabajan domésticos. Bueno, pues hemos querido invitar a una señora, amiga nuestra, tutera natural, también es Angelina. Un aplauso para Angelina. Hombre de muchachita, Angelina. Que toda su vida hay bajada. Sí, porque... Mira que dentadura más linda tiene. Sí, Angelina está bien conservada. ¿Usted ha usado brecy, Angelina? Déjame presentar a él. Guau, pero qué bonita la deuda. Y un cuerpazo. No, que no es común, no es común. Y un cuerpazo. Y no solamente eso, que usted puede chocar, porque trajo la bolsa de aire, Angelina. Pero ven acá. Eh, pero ven, eh. A mí lo que me sorprende es que Goli quiere goloserle el sol. A mí lo que me sorprende es que los papeles están cambiando. Entonces él y tú vas a ser el doble B. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Bueno, estamos dándole la bienvenida entonces a Angelina. ¿Cómo es tu apellido, Angelina? Tejada, ¿no? Angelina Tejada, que toda su vida ha trabajado en casa de familia, que ha sido empleada doméstica. Que nos va a hablar lo que están exigiendo, todo lo que pasa en la doméstica. Una doméstica. Lo que le prometen y lo que dejan de cumplirle. Y lo que no le cumplen. Ya lo saben. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, pégate. Pégate un poquito más. Pégate un poquito más. ¡Ay, ay, ay! Primero lo primero, no te ves muy etropía, te ves conservada. ¿Cuántos años tú tienes? 53. De relajo. Mira. 53, ¿sabes? Mira, muchacha. No, no, no. Te parece muy conservada. Pero en aceite ves de combinada. De 52. Dios bendiga. En conserva de sal y limón. No, en conserva de sal y limón. Soy una mujer que, ¿cómo le digo? No me trasnocho. Ajá, oyeron. Ella no se trasnocha, que eso acaba a la gente. O sea, que no es con dormida que usted trabaja. No, no. Al principio sí, yo trabajaba con dormida. Pero después lo dejé porque no es fácil. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer un orden cronológico. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted trabajando como doméstica? ¿Y dónde comenzó? O sea, aquí en Santiago. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Qué le propusieron? ¿Por qué se fue para otro lado? Explíquenos eso. Vino del campo. Está bien. Una por una. Yo soy de Valverde Mao. ¡Ay! ¡Qué campo más lindo! Es que después de Jarabacoa, las mujeres más lindas son las de Mao. Ay, ay, ay. Gracias. Cuando empecé a trabajar con dormida, fue en Villa Olga. Ajá. En lugar de gente rica. ¿Y hace cuánto de eso, Angelina? No, hace ya unos años, bien bueno. ¿Como 20? ¿20? No, 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 no tanto, pero más o menos como algunos 6 o 7 años. Ah, ok, añito, 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 añito. Entonces, yo lo cogí con dormida. Ok. Y lo que me pagaban eran 8 mil pesos. ¡Mensual! 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 Ok, ok. Sueldo de inicio, 8 mil pesos mensuales. Esos 8 mil pesos comprendía desde qué hora y cuántos días. No, yo trabajaba de lunes a sábado. ¿Lunes a sábado? Te daban el domingo libre. Sí, me iba en la tarde hasta las 8 de la noche en la cocina. Ok, tú estabas fajada ahí hasta las 8 cogiendo candela y ya luego ese tiempo para tú dormir y di que dormí. Y levantarme a las 6 al otro día. A las 6, o sea, tú trabajabas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. De 6 de la mañana hasta 8 de la noche. Pues dos mil pesos semanales. Oye, oye, eso es... Estamos hablando de, ¿qué? ¿10 horas? ¿Después de ahí cambió de trabajo? No, después yo decidí dejarlo. No, después yo hablé con la señora, me acuerdo, que lo iba a coger para diario, pero sin dormida. Sin dormida. Porque llegaba ya cansada la casa y no era fácil. Entonces, donde yo vivía tenía que fajarme ahí también. Exactamente. Ahora, estamos hablando de 14 horas diarias. Y de 6 a 6 son 12, sí, 14. 14 horas diarias por un sueldo de 8 mil pesos. ¿Y tenía seguro médico? No. A mí nunca, nunca. No, incluso nunca me apuesto seguro médico. En ningún trabajo. Ya abusador, ¿eh? ¿Y vacaciones? Sí, vacaciones, sí. Ok. Sí, ahí sí. ¿Pero vacaciones pagas o vacaciones? Pagas y mandadas para la casa. Ah, muy bien. Bueno, en ese sentido está bien. Pero mira, ella mencionó algo que mucha gente ignora. Normalmente, la mujer que trabaja en casa doméstica, cuando llega a su casa, ¿hace oficio también? Claro. Ella tiene que atender lo suyo. El diablo. Entonces, Angelina, dime algo. En cuestión del trato con esas personas que tú trabajabas, ¿eran gente o eran perros? No, eran personas civilizadas. Pero yo lo que decía era que como personas así trataban a uno de esa forma, no es realidad. No sé por qué. Si son estudiados. Y doctores, licenciados. Exactamente. Personas bien preparadas. Son profesionales. Exactamente. Pero tenían dinero, mucho dinero. Sí. Señora, 8 mil pesos al mes con cuatro. Una señora que quedó de seis de la mañana a ocho de la noche. ¿En qué época fue eso, mi doña? ¿En qué año? Hace siete años. Hace como seis o siete años. O sea, eso fue 2015, el otro día. Todavía está cerquita. Dígame algo. ¿Cuál eran los beneficios, aparte del suerdo que ellos les daban? Por ejemplo, ¿la buscaban a la casa, la llevaban? ¿Usted tenía que acostarse al pasaje y todo también de ahí, de los ocho años? Sí. Diablo. ¿Era condormía? Sí, era condormía. Lo que pasa es que ella se iba a semanal. Ella trabajaba a la semana. Ah, la semana completa ahí. Sí, ella no pagaba pasaje diario. Ah, ok. Ella estaba ahí de lunes a sábado y ya los sábados en la tardecita se iba para su casa y regresaba el lunes. Bueno, quizás el beneficio era lógico porque ella comía y todo se cuestionía ella misma, pero no era ganancia tampoco. Es que eso no tiene que ver. No es una ganancia para ti. Eso no va incluido. Claro. Incluso cuando cambié de horario, así que me iba a diario, era peor porque entonces me iba de noche a mañana. Angelina, una vez dentro de su campaña presidencial, el expresidente Hipólito Mejía fue tendencia y fue objetivo de escándalo porque dijo que las trabajadoras domésticas eran una viva porque se comían los mejores filetes, se los daban a los chulos y se ponían las ropas y usaban todo lo de la casa. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué hay de cierto en esto? Primeramente, déjeme decirle algo. Cuando Hipólito habló sobre eso, sobre las empleadas domésticas, perdió. Seguramente fue ahí que le hicieron eso. Pero en lo particular, en lo mío, yo nunca he hecho nada sobre eso. Usted no le pone la mano a lo que no es suyo. Usted no me dice a mí, Angelina, cómase eso, yo no me lo como. Una persona con medida. No, yo soy muy estricta en mi trabajo. Yo respeto para que me respetan. Angelina, ¿y usted ha trabajado aproximadamente en cuántas casas de familia? Si yo me pongo a contar, yo he trabajado mucho. ¿Por qué lo he dejado? ¿En más de 10? Que no le conviene. ¿En más de 10 trabajo? Más o menos, sí, yo, porque yo lo dejo. Nada más uno tuvo que, ahí sí me cancelaron. ¿Cuál fue el motivo, la cancelación? No, no, no fue nada fuera de lo normal. O sea, fue algo sencillo, pero no me afectó en nada. Porque, al contrario, yo le iba a dejar ese trabajo que fue ahora reciente. Ok. Lo voy a decir por aquí. Yo no comía. Ahí no me daban comida. Ahí no te daban comida. O sea, ¿usted cocinaba o había alguien para el departamento de cocina? Le voy a explicar algo. Cuando uno trabaja en casa de familia, uno trata de buscar lo mejor de cómo uno ganase el dinero. Claro. En el sentido de que yo decidí trabajar por limpieza por paga. Me iba mejor. Por día, o sea, de manera informal. Como una prostituta, por ajuste. No tanto así. Eh, pero ella no te entendió. ¿Qué decir por día, por día? Yo iba a limpiar y te cobraba tanto. Ok. Eso yo hacía. Muy bien. Entonces, en esa casa yo iba tres veces a la semana, pero entonces la señora no cocinaba. Ni yo, porque yo nada más iba a limpiar. Yo me pasaba el día entero. ¡Lan, lan! Dígame algo. ¿Había un personal para la cocina? No. No, nada. Ella no cocinaba. Ok, wow. Ella no cocinaba. Parece que no paraban ahí. Y yo decidí, yo dije, no, yo lo voy a dejar, pero nada. Tocó la coincidencia de que fue ya que me canceló. Y yo, wow. ¿Te adelantó? Sí. Agelina, una pregunta. ¿Cuánto usted cobra por limpieza? O sea, ya en sus labores actualmente. ¿Cuál es su sueldo? ¿Usted qué pida ganar? Ya usted se fue independiente. Y dijo, bueno, ya trabajaba. Vamos a poner, yo trabajaba ahora, recientemente, pero yo decidí ya cogerlo fijo. En una casa de dos niveles. Exactamente. Como la mía, sí. Dos mil. Dos mil por día. Ajá, usted la limpia completa. Nada más limpia. Un día entero. Usted limpia ventana, gabinete, todas las burundangas que haya que limpiar. Agelina, en sus años trabajando en distintas casas de familia, el acoso sexual. Esa es la tarea. Hablemos de eso. Que usted es una mujer muy buena, moza. Sí, sí, sí. No sea discreta, devóquese. ¿Ha sido víctima de eso? Mira, si tú supieras que las casas que yo he trabajado, siempre ha habido mucho respeto. ¿Los hombres son decentes? Sí, sí, sí. No le han tocado la puerta al madrugada y que equivocaba. No, no, nunca, nunca. Eso no. No se le ha caído la toalla. No se le ha caído la toalla. Agelina, reviste a meter patancillos aquí, que tiene una mancha. Eh, pero ven acá más. Agelina, ¿sabes qué? Hay un chiste con eso, que era que la cibiente estaba llorando en la cocina. Eran dos cibientes, una para la limpieza y una para la cocina. Me gusta. Y la joven estaba llorando. Dije, ¿qué pasó? Yo me voy a morir. Me voy a morir. ¿Por qué? Porque el doctor me dijo, de esta noche tú no pasas. Sí. De esta noche tú no pasas. No te salvas esta noche. No te salvas. Bueno, pregunta del público, 9719830, Chivato. Dentro de las exigencias que hacen, Agelina, ¿cuál ha sido la más estricta que tú has tenido? Qué pregunta, ¿eh? ¿La exigencia más estricta que te han hecho a ti como empleada doméstica? ¿La exigencia? Sí. Pégate bien aquí. De que no haga qué o que haga qué. Ah, no, no. Porque siempre, yo siempre, cuando voy a un trabajo así, yo le hablo claro. Yo le digo, mire, si usted hay algo que le molesta. Yo a las 12 veo una novena. Yo me lo dice a mí. Dígalo, dígalo, dígalo. Que baraja mucha, porque está viendo novel y ahora con los whatsapp y los grupos de la familia. Yo chateo. En mi trabajo yo chateo, pero yo me dedico también a trabajar. En mi casa. Yo sí, yo lo hago, yo no lo niego. Eso es normal, pero bueno, nosotros no somos esclavas, nosotros somos empleadas. Angelina Cleaner, ¿eh? Angelina, ella no tiene marido nunca, no tiene hijo. ¿Y cuánto que ella gana? ¿Cuánto que ella quiere ganar? Que me diga, para traerlo para mi casa. Velo ahí. Hey, Angelina. Angelina, velo ahí. Hey, hey, hey. ¿Cuánto hay? Mijo fresco. ¿Cuánto hay ahí? No, yo estoy trabajando ya, ya. Yo tengo un trabajo fijo. Yo pago 14 a cada uno. Yo pago, son dos mujeres. Pago tarde, pago 25 a ella. Hey, 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 hey. ¿Para que Angelina te valga por las dos? No, con dormida no, Goy. Eso es el problema. Hay que esperar primero. Hay muchas mujeres que hay que meter ahí, entonces, pues... No tiene hijo ella, Goy. ¿Qué si tiene hijo? ¿Usted tiene hijo? Mi marido, mi marido, porque... No, esposo yo no tengo. Es un hombre que tiene que trabajar tan bien, hay un marido de ella. Ella dijo que es soltera, pero ¿tiene hijos, Angelina? Sí, tres. Tres hijos. Tres hijos tiene, mi hermano. No le dan nada, es fatal eso. ¿Verdad que sí, verdad? Sí, es fatal. Que si los hijos no te dan nada, eso es fatal. Ay, no, no me lo ofenden. No, fue él que dijo. Yo estoy siendo replicador. Es el marido. Es el marido. Por los hijos. No, yo no tengo esposo. Ella dijo, de los hijos, y él le dijo que si no le dan nada, eso es fatal. No, no, no. Si no te dan nada, eso es fatal. El papá de los hijos. El marido, Ari. El papá de los hijos. Ah, bueno. Otra pregunta, buenos días. ¡Aló! ¡Buenas! Buenos días, buenos días, hermano mío. Doña Angelina. Una pregunta para la joven. Sí. Aparte de ser doméstica, ¿qué ella sabe hacer? Porque eso es lo que pasa. Hay muchas que exigen, pero no cumplo con el trabajo, ¿tú me entiendes? Pero la pregunta es si ella sabe hacer algo más de doméstica. ¿Cómo así? De ediciones. Pero dentro del servicio de doméstica. La pregunta está fuera de lugar. No, yo un poco entendí, pero es que si tú contratas a alguien como doméstica, tú no le puedes exigir que sepa hablar inglés o que sepa, o sea, o que tenga un título de una universidad. Bueno, lo que yo entendí que dijo fue, porque hay mujeres que contratan a una doméstica para limpiar y cocinar y después tienen que cuidar a un muchacho. Esa es otra cosa, porque ahí tú sabes que mayormente los oficios se dividen. Siempre hay una empleada para el área de cocina, hay una empleada que va para limpieza y lavado, hay otra empleada que plancha. Si en esa casa se plancha, por ejemplo, fulana viene miércoles y sábado a planchar. La única casa que no se permitía que se planchara era en la casa ya veneno. Solamente él podía planchar. En la casa, cuando uno va a una entrevista, le dicen, ah, mire, yo quiero que usted me limpie. Hable duro. Le cocine y me lave. Yo, particularmente, yo no plancho. A mí no me gusta planchar. Muy bien. Yo le digo, no, yo no plancho. Qué raro. Pero. Porque lo planchan, eh. Porque a mí nunca me ha gustado planchar. Está ganando de que vos, de gente. No, porque los voces no se planchan. Hay gente, hay dos que exigen que le panche su voce. Los voces salen de la secadora, salen planchados. Eso es secadora de gas, eh. Y eso es para gente rica, espérate. Eso sale seco. Te ha tocado trabajar con gente puerca, tí. Sí. Ay, ay. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo más raro que tú has encontrado en casa de gente puerca? En casa de gente puerca. Aqueroso. Eh. Curtir. Trabajé para una mala frontera. Un día. Un día. Un día. El día no ha aguantado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué iban a comer los gusanos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? Cuando yo vi eso, yo dije, no, esto no es para mí. Yo ni lo cobré a las señoras, de verdad. ¿Qué fue lo que tú viste? No, demasiada. Ay, no. Un cote abajo de la cama, 15 días. Ay, ay, ay. Ni coño. Yo no puedo explicar. Un mano en el perro. Eso no tiene explicación, de verdad. O sea, era en la cocina, en todos lados era. Después de las ropas. Las habitaciones. Cuando una habitación está regalada. ¿Está apellido hacker? Angelina, ahí dijiste tú, bueno, todos los cuartos no se cogen, porque estos mil pesos no me van a dar para comprar dos patillas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Salud! Angelina Cleaner. Dos cosas. Primero, que deje su número, pues si acaso alguien necesita un día. Lo que quiere ver está bueno. Un maripiezo o algo, como yo. Es verdad. Sería importante. Sí, claro. Hay que verlo de otro punto de vida también. Ella, ¿tú crees que elegiría 15 mil pesos y que le quiten el desayuno y la comida? Porque no todos los trabajos dan comida. No, no todos. Si tú amaneces, te dieron comida, desayuno, cena, tú dormías en esa casa. O sea, yo lo digo de ti, pero hay muchas mujeres de esas que tienen su casa propia, como se ha dicho caso, y hasta la alquilan porque viven en la casa de otro, trabajando obviamente. Pero tienen donde dormir, comen, desayunan, y eso lo incluyen en el trabajo. Y no todos los trabajos pagan comida. Eso es verdad. Estás en lo siento. ¿Tú crees que ocho mil pesos es justo? Ojalá tú le dé comida, cena y que yo qué. Él tiene razón también. Si le incluye desayuno, comida, cena y pila de vaina. El pago no puede ser tan sabroso. El pago queda limpio. Sí, pero ocho mil pesos mensual. Ojalá te den desayuno, comida y cena. ¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame. Perdón, le voy a decir algo. Miren, cuando uno está trabajando en una casa de familia, vamos a poner sin dormida, no puede ser que no le den que comer. Claro. ¿Saygan ustedes en un vehículo sin gasolina? De verdad, de verdad. Si eléctrico se puede. Sí, pero él le está diciendo en el caso suyo, por ejemplo, que usted trabajaba con dormida, donde allí usted tiene el desayuno seguro, la comida segura y la cena segura. Y pican en la tarde. La snack, o sea, vamos a ser realitas, señor, eso es verdad. Su meriendita, su café con galletitas, lo que sea. Bueno, yo le voy a decir algo, yo no como todas las cosas que hay en una casa. No. O sea, vuelvo y lo repito, si ustedes no me dicen a mí, mira Angelina, si yo lo como, sí me lo dicen. Pero donde tú trabajabas, ¿tú no comías las tres comidas del día básicas, desayuno, comida y cena? Claro, adiós, pero yo lo hacía. Ajá, por eso mismo. Ah, pues tú cocinabas y limpiabas, tú hacías las dos cosas. Sí, yo, todo. No, pero un abuso. Lo único no a planchar. Era un abuso, era un abuso. Ah, pero ocho mil pesos me suena, ¿qué pasa? No, 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 porque antes también, así mismo le hacían. Cuando era una sola empleada, le dividían los oficios. Usted nada más va a hacer limpieza general lo bien. Exacto. Y usted va a lavarlo miércoles y de ahí para allá cocinar y limpiar eso es cosa de todos los días. Bueno, otra llamada tenemos para acá. Buenos días. Dímelo. Hay que llamar a ese bárbaro. Y es que después uno sale de su casa, vuelve a hacer limpio de casa, le corresponde a darle todo porque tú estás fuera de casa. Claro. Ey, ey, ey. Esa es que tiene que ser en su casa. O que coge el trabajo de la mujer y que no toma, a ver si es lo mismo. Ay, abusador. Ese es lo que paga poco, es un abusador que llamo. Mire, Angelina, se dice que el poder es para usarlo. Cuando uno tiene ciertas tareas, hay ciertos beneficios de los cuales uno se aprovecha. En el caso mío, yo tenía una joven, teníamos en la casa una joven. Una doméstica. Una doméstica. Y éramos solamente el hermano mío y yo, y ella cocinaba tres libras de arroz. ¿Por qué? Y se llevaba la otra. Se llevaba la otra. Solo dije, iba a la cantina viajera. Usted se ha aprovechado de algo, de algún trabajo, algún beneficio. Buena la pregunta. Que usted diga, déjame ya me te hace, que aquí no se usa. ¿Siendo honesta? No, nunca. ¿Nunca? No, no, no. De verdad. Usted no le pone la mano a lo que no es su. No. Si los jefes no me dicen a mí, llévese eso, yo no me lo llevo. Exactamente. Porque, oye, el valor de mi trabajo vale más que todo lo que hay en esa casa. ¿Lo hay? Ey, 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 ey. Que no sabe como ladrona, claro. No, porque la empleada de antes decía, no, ¿qué pasa? Usted sabe que este moro se va a perder. ¿Cómo lo llevo? Aquí no usan eso de que suavite se lo llevaban. Y lo que me gusta de usted, Angelina, por ejemplo, que usted no come todo lo que le den en esa casa. Como una amiga mía que trabajaba en una casa así, de limpieza. Ella no comía de nada que le daban, si no lo autorizaba, hasta que se comía el marido de la doña. ¡Heló! ¡Buenos días! Sí, buenas. ¡Hola! ¡Buenos días, buenos días! ¡A ver, ay! Es una pregunta para ella. Pero cuando ella tenía su esposo, ella trabajaba en casa de familia. O ella, o sea, comenzó a trabajar, después que se separó. Porque mi esposa mía trabajaba en casa de familia, además de los tres días. ¿Y por qué? Los tres días, el hombre fue a llevarla y yo le dije, no, 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 es un carro con lo que está ahumado. Y yo le dije, mira, déjame hacer trabajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, los celos! ¡Ay, los celos! Cuando usted empezó a trabajar en la casa de familia, ¿era casada todavía? No. Se había separado ya. Después. Venga, Angelina, entonces, ¿cuál ha sido tu mejor? O sea, tú te has sentido más cómoda. ¿En qué casa de familia fue? ¿Qué beneficios te daban? ¿Cómo te trataban? ¿En cuál de todas te sientes mejor? ¿Y dónde fue? Sí, en Los Cerritos. Yo trabajaba en una casa, digo, en un apartamento, con una gente muy, eso, Dios mío. ¿Eran humanos, eran bien? No, no, esa gente, mira, eran el final conmigo. ¿Te llevaban para todos los lados también? No, no, porque no era de que yo no iba a salir para salir a pasear. Ok, ok. Y ahora, ¿dónde estoy? Chéverísimo. De verdad que sí son chéveres. ¿Usted le dijo a ellos que usted venía a una entrevista hoy para acá? Sí, yo se lo dije, yo se lo informé. ¿Oh, y qué le dijeron? Ah, usted la está en radio. Voy a llegar tarde, voy para la radio. No, yo no, porque... ¡Y vamos a dar un saludo! No, porque yo soy muy sincera. Muy bien, muy bien. Yo soy así, yo soy clara con mi cosa. Yo le digo la cosa de tú a ti. ¿Usted ha lavado carros? Igual que hay una que yo he visto que lava los carros. Que hablo chivato. ¡Ay, yo me he visto! ¡Sí, señor! En serio, Ari. Hay empleadas que le ponen a hacer de todo. ¡A lavar el carro! ¡A lavar el carro! ¡Échale un chingado por arriba, por así, y haga así con la escoba! ¡Tú mal el polvo! ¡Tú mal el polvo! Permiso. Yo le voy a decir algo. Cuando, vuelvo y lo repito, cuando uno va a una entrevista, ¡Ay, Dios! Usted le van a decir, mire, usted va a limpiar, va a lavar, va a cocinar, ¿me entiendes? Es que el carro no va a incluirlo. ¡No! ¿Por qué? Dígame algo, siempre pasa, siempre pasa que en casa de familia, puede ser que los jefes suyos sean muy humanos, muy buenos, muy chéveres, pero hay una prima de la dueña, o la mamá de la dueña, que siempre tienden a ser azarosos. ¡Perros! Es porque en mi casa, adivina qué hacía la abuela del hermano mío. Ella llegaba, el saludo de ella era pasarle el dedo por la repisa. ¡Para ver si había pocos! ¡No me ha limpiado aquí, azarando! Diablo, qué desgracía, ¿eh? ¿No le pasó eso que un familiar, aparte de los dueños, iba a neciar? A mí me pasó, no me acuerdo qué barrio, después de Villa Olga, que hay un barrio por ahí que se llama... La Esmeralda, ¿cuál? La Española. La Española. La Moraleja, para acá adelante. Bueno, yo trabajaba en un apartamento con una señora, y ella era muy, pero muy estricta y muy jodona, vamos a decir esa palabra. Sí, jodona, jodona. Sí, porque es la verdad. Y por ahí yo trabajaba con dormida también. ¿Y qué pasó? Y ella cuando llegaba de su trabajo, ya cuando ella llegaba, se puede decir de noche, porque ella trabajaba en un banco, no sé si... Esmeralda, ella se bajaba abajo a la cama, a ver si yo... A ver si tú llamas, ¿en serio? ¿Todos los días? Pues esa mujer tenía un dolor de espalda, es un cortable, una bajadera y una bajadera. ¿Y qué vida es? Se dice Watson. ¡Hola, buenos días! ¡Hola, vida! Bueno, sí. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? Saludos. Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y tú has trabajado en casa de familia también? No, mi amor, yo soy empleadora. Ah, ok. Habla con ella. ¿Has tenido empleadas? Ok. Sí, sí, exactamente. Bueno, mira, yo te puedo decir que todo depende del ser humano como sea, porque, por ejemplo, yo en mi casa actualmente estoy ofreciendo 17 mil pesos. ¿De sueldo base? De sueldo base con dormida, saliendo los sábados hasta el mediodía. ¡Wow! Regresando el lunes tempranito. Exactamente, a sus ocho o nueve de la mañana, dependiendo de dónde viva. ¿Y dónde es eso, mi amor? Dígame. ¿Dónde es eso, me conviene? ¿Quieres limpiar tu paya? En su casa. En Santiago. Aquí en Santiago, mi amor. More, ¿y qué tú le exiges? ¿Qué tiene que hacer esa doméstica? ¿Para qué tú la quieres emplear en tu casa? Bueno, actualmente estoy buscando una con ese mismo salario. Yo tengo un niño. Ok. Más mi esposo y yo. Y, sin embargo, yo que pagues su salario y yo trabajé fuera de casa, yo llego a la casa y si tengo que meter mano en el fregado, me tu mano. Si tengo que ayudar a la cocina, también ayudo. Ah, por favor. ¿Tú tienes perro? No, perro no tengo. Vivo en un apartamento. ¿Los niños tuyos se comportan o jodin mucho? Sí. Bueno, ¿qué muchachos no jodin hoy en día? No, de nada se pasa. Son manejables, son manejables. ¿Te quieres hacer una pregunta, Yelina? Una pregunta. ¿Los niños van en el paquete? Sí, mi amor. ¿Cuánto vale con los niños en el paquete, entonces? ¿Hay un adicional? ¿Hay una tarifa? ¿Hay un tarifario de ustedes? Ya no es como antes, ya no, ya no. Ya eso se acabó. Bueno, yo te voy a decir algo. Aparte de ser empleadora, yo tengo una agencia de empleo doméstico. Ok. Actualmente no estoy ofreciendo mucho el servicio porque es como dice Yelina, hay muchas personas, empleadores, que son abusadores. Eso sí. Y así como ella dijo, que hay personas que llegan a la casa y hasta se ponen debajo de la cama a ver si hay sucio, es real, porque he tenido clientes así. ¿Qué? Diablo, es una pena, ¿eh? Sí, doble J. Jodoro y pico. Bueno, More, ¿y cómo se llama tu agencia? ¿O no está funcionando o nada? Actualmente estamos funcionando, pero bajo perfil. Ah, ok. ¿Tengo un nombre? Está existiendo mucho, pero se llama Soluciones Domésticas. Ah, por favor. América Soluciona. Bien, eso, ajá, problemas domésticos. Ah, ok. El problema diario de una casa. Ah, ok, ok, ok. No, pues gracias, amor. Y si hay alguna mujer interesada en trabajar contigo para tu agencia y todo, ¿cómo te contactan? Sí, me pueden llamar al 809-924-3784. Bueno, pues gracias, mi amor. Gracias. Yelina, ¿qué extra entonces? 17 está bien el sueldo, pero sin muchachos. ¿Y con los muchachos cuántos? Bueno, llegaría a 19 o 20. 19. Ah, pues está bien, yo pongo esos 3 mil pesos más. Con 20, con 20 tú lo haces con un muchacho. ¿No están baratos los muchachos? No, no, con los muchachos, con los muchachos. Porque mira qué pasa. No, con un muchacho. ¿Con un solo muchacho? Es que mira qué pasa a los muchachos. Hay que, los muchachos son más responsables todavía que la casa. Es verdad. Más responsabilidad. Si le pasa algo. No partan una barra, no cortan. Ay, que a veces tú cocinas. Y no quieren eso, hay que hacer otra barra aparte. No, no, a mí me pasó una una vez, señores. Ajá. Cuéntelo, cuéntelo. Sí, a mí me pasó una. O sea, ahí habían dos niños que en la misma casa donde me pagaban 8 mil pesos. Ajá. Me dejaron los dos niños. La señora se fue para el salón. Me dijo que lo vigilara. Los niños están en el mismo cuarto de servicio donde yo dormía. Porque ahí habían los juegos de ellos. Ok. Yo estaba en la cocina. Pero la cocina, según yo miraba, era para allá, para el cuarto de servicio. Yo me descuidé en un momento. Cuando vine a ver, al niño le cayó, según ellos estaban jugando, una, no sé si es una teba, una de esos de correr, que le cayó ahí mismo, mire. Que le cayó ahí. La niña a frente. ¿El qué? Un hierro. Ajá. De eso de... ¿De bicicleta? Patineta, patineta. Ah, un skateboard. Un skateboard. Exactamente. Ay, ay, ay. Mire, cuando yo vi ese niño, yo me quise morir. Sangrero. Yo me puse nerviosa porque me dejaron uno, su muchacho, bajo mis responsabilidades. Demasiada responsabilidad. Exactamente. Y poco dinero. Entonces, aparte de eso, la señora era un poquito estérica. Ah, estérica. Estérica, era enferma. Sí. Entonces, cuando ella llegó, Dios mío, ya no me quiero ni acordar. No, no, no. Le insultó, me imagino, y le dijo de todo. Ese fue tu último día ahí. No, no, yo seguí trabajando porque la hermana de ella llegó y le dijo, no, date tranquila, porque tú no tienes que poner... Venga acá, Angelina, y no ha discutido usted con alguna jefa. Mire, usted es jefa mía y todo, pero usted está loca. Ay, no, 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 eso nunca, no, no. Sí, porque uno a veces no aguanta baño. No, no, mira que yo hago. Yo siempre le he pedido mucho a Dios que en lo trabajo hay que tener mucha paz. Amén, amén. Mucha paz. Angelina, finalmente ya de mi parte, ¿qué entiendes tú, entonces, ahora que están por implementar esta ley de incluir en el seguro y hacer que las empleadas domésticas se hayan empleadas como formales? ¿Qué entiendes tú que deben hacer? ¿Qué exiges tú? Haz de cuenta que tú eres una vocera y representante de las domésticas. Sí, gracias. Mira, primeramente, en la asembleada doméstica, habemos personas o hay personas que no saben lo que es trabajar en una casa, señores. No saben. No todas las jefas son iguales, no todas. De verdad se lo digo con experiencia. Perra con ropa. De verdad que sí. Mire, donde yo trabajo ahora mismo, esa señora es un amor conmigo. No lo estoy diciendo porque estoy en la emisora, no. Es la verdad. Ella ayuda. Es una persona muy organizada. De verdad que sí. Lo seguro. En realidad, todas las empleadas merecemos seguro médico. ¿Riesgo hay siempre? ¿Y si usted se acota con una losa, por ejemplo? ¿O se quema prendiéndole tú? ¿O se cae trapeando y se parte un brazo? No, que a veces uno vive rebalándolo. ¿O lo apreña un hijo de la casa? No, eso no lo he incluido. Eso no lo he incluido. ¿Verdad? Es un accidente laboral. Es un accidente genital. No, porque si una muchacha está trabajando en una casa de familia, no puede tampoco estar... ¿De coqueta? Exactamente. Exactamente. Con su cachetero, doña. Usted tiene que respetar a sus hijos también. Sí, pero que a veces sucede que la acosan tanto. Si no, te voy a botar. Esa muchacha calladita, tímida, que la traen de un campo. Sí. Se deja hacer de todo y pasa mucho. Pasa mucho. Lo importante... Oye, le voy a decir algo. Ella lo que tiene que hacer es dejar el trabajo o hable con la señora. Exacto. Porque para eso hay boca. Ahora, yéndonos a otra vertiente. ¿Ha trabajado usted... ¿Ha usted trabajado en alguna casa de familia donde los hijos de la doña, los hijos de la pareja, lo vea usted ya como familia y hasta mamá le dicen a usted que tenga un cariño que usted recuerde actualmente? Sí, es verdad. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Y cuando uno, vamos a suponer, uno lo deja o... Mayormente yo, le vuelvo y le repito, nada más me han despedido una sola vez, pero las otras yo las he dejado. Pero el último trabajo que yo dejé fue por la pandemia. Ok. Que nos mandaron a todo el mundo para la casa. Claro. Yo grité. ¡Ay! Porque habían dos niñas. O hay dos niñas. ¿Quién es loca con usted? Sí, conmigo. Ah, qué mire. Bueno, Angelina, le agradecemos su comparecencia aquí. ¡Gracias! ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagas un desayuno! Angelina, y en un número, qué sé yo, ella dijo que trajo desayuno. ¿Cómo lo hace? ¡Hagas lo mejor! Pero una gracia. ¿Algo número? Sí, porque tú dijiste que tú también haces limpieza independiente. Sí. O sea... No, ya no. Ya no. Ya yo estoy trabajando fija. Yo trabajo fija. Yo sí le consigo trabajo a empleada. Ok. Que necesitan. ¿Te acuerdas que yo le he pedido? Sí, sí. De número, de número. De número entonces. Sí, yo lo voy a dar, pero no para que me funden el celular. No, para que... No enamoren, Angelina. Atención, que el hecho de que yo haya dicho que ella se ve bien, no es para que estén enamorándola. Enamoren, Angelina, que estén enteritas. Oye, está muy linda. El número, por favor. 809-505-2414. Cualquier persona que quiera... ¿De alguien? Exactamente. Angelina, ¿ayuda? Sí, yo ayudo sin cobrar. Yo no cobro, no. Bien. ¿Por qué? Porque si la persona necesita, hay que ayudar. Tiene que formalizar ese... Yo soy pobremente. Soy una persona pobre, pero sé ayudar también. Claro. Porque es una agencia, ¿verdad? Que formaliza... Claro, como usted consigue chopas y algo más. ¡Eh, qué pasa! No, no, no. Un nombre, un nombre. No, no. ¡Vete, una empresa! Angelina Kleiner. Angelina Kleiner. Yo le pusiera chachas. No le falta al respeto de ketchup. Eso se oye tan feo. No, no, no. No, no. Cachifas y algo. Peor. Lo único que sí que yo siempre le he pedido a las personas que yo le he conseguido trabajo. Chachas. Yo no necesito que me pague. Pero el único pago que yo quiero es que siempre, siempre sea una persona muy seria dentro de la casa. Porque no me gustaría quedar mal. Quedar mal con la recomendación que usted dio. Exactamente, porque a veces... Mira, me mandaste una rastrera. Y ladrona a veces. Sí, que me esté en mano. Adiós a mi mamá una vez. ¡Me mudó! En mi casa. Yo. A mí una doméstica, Angelina. Y ella era... Sale prima de papi. Y eso acabó con todo allá. Hay pasitos, cogiendo y cogiendo y llevando. Como Jesucristo. Exactamente. Acabó con todo. ¡No seas ladrona! ¡Que a usted le damos de todo! No, yo incluso yo he conseguido a otra persona. Cuando yo te dije algo. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, yo... Tenemos una agencia. ¿Ustedes hablan hace mucho? Se trata que hace mucho. Yo dije, no nos cojas todo el pecho, Angelina. Tiene un pecho encendido. Sí, sí, sí. Bueno, un aplauso, Angelina. Gracias, amor. Gracias. Gracias, gracias. Y atención a los empleadores. Traten bien a estas mujeres. Claro. Que trabajan dignamente en casa de familia. Haciendo... Porque son una especie de una segunda esposa, una segunda mamá. Porque le cocina y están... Colaboradoras. Exactamente. Y ayudan a tu desarrollo, ¿eh? Porque... A todo. Claro. Y le mantienen su ropa limpia. Le cocinan, lo alimentan bien. Le cuidan los muchachos. Le entrenan a los muchachos. Le entrenan a los muchachos. Para los que cuidan los maridos. Y los muchachos, no. Para esas, no. Y, bato, le entrenan a los... Le entrenan a los muchachos. Cuando están ya grandecitos. Venga, para que no... Para que lo haga en la calle, vamos yo. Le dan su leche a los recién nacidos. Gracias, Angelina. Turbo 98. Desde ahora, en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Sonido. Sonido. Situando. Unión. Sonido. 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 Gracias.